Bueno, ¿qué onda? Aquí le regreso a Hitman y pues esta vez estoy en un turner de nuevo y vemos que pues en este video les voy a hacer una review de las actualizaciones y de mi nuevo proyecto Hitworld que va a ser... Ahora pues vemos que ya va en la actualización 3.0.4.0 y les dice, este es un patch para lo de la caja negra de actualizaciones agregados, mensajes cuando el server se cae invertir el mouse incrementar, no sé qué es, pop cuando corres el sistema de gestos y animaciones cuando recoges cosas aquí, bueno, no lo voy a abrir completo porque el punto es ver más lo del mapa en la 3.0.3.0 que actualizaron el mismo día horas antes pues lo mismo, contador de FPS, guardar nuestro avance en Steam Cloud o en internet nuevas sombras para el agua y etcétera, yo me quedé en la 3.2.1 anterior que bueno, aquí ya metieron el modo de un jugador que ya también le sirve muy bien y pues bueno, más cosas, más cosas que estamos viendo aquí en la pantalla las demás actualizaciones ya no, ya no importan mucho, es de la 3.0.1 se salta a cuando apareció la 3 hace unos días, tres días creo y bueno, vamos a regresar al juego y aquí vemos que es la 3.0.4.0 y les voy a enseñar aquí en la pestaña de configuración, gráficos nos da más opciones cambió también la manera de cómo estaba acomodada nos da el contador de FPS, la vista también me llegó así, me asustó el muñeco aquí los vemos hacia atrás invertir la dirección del mouse y la sensibilidad lo demás es lo mismo y a lo que vamos aquí a ver, déjenme ver el single player ya corre bien y bueno, a lo que vamos, vamos a ir al editor a ver, voy a ver si descarga, no, vamos a ir al editor y vamos a entrar a editar mi mapa es uno de los más grandes, casi el más grande lo acabo de empezar, no tiene mucho que empecé a hacerlo todavía le cuesta un poco de trabajo y bueno, como ven aquí ya llevo una isla una isla con montañas, etc. la puse aquí para que la gente no vea el final del mapa es una isla muy grande y pues si tú vas hacia la orilla y ves hacia allá ves pura agua, entonces pues no quieres ir hacia hacia nadar, nada más hacia allá porque sí y bueno, ya vemos que también tiene todo esto de detalles del terreno puesto tierra, flores, etc. el nivel del mar también está muy bien y pues bueno ustedes me van a ir acompañando mientras yo voy desarrollando este mapa y después vamos a jugar todos aquí lo que voy a hacer, pues ahorita voy a poner objetos, voy a poner objetos grandes y voy a empezar a construir un pequeño pueblecillo por aquí o tal vez unas casas unas casas mejor voy a buscar casas, casa 2 ¿cómo es la casa 2? no sé cómo ponerlo si lo tengo que arrastrar, no bueno, dice que ya está seleccionada casa 2, aquí dice global, transformación, rotación a ver si la agarro de acá no, no aparece no sé, no sé a ver transformar nada, ahí va no, no apareció nada rotación no quiero que aquí me aparezca una global, coordenadas bueno, pues no aquí algo pasó es como a la sombra de las nubes que todo eso también ustedes lo pueden ir agregando a ver la casa 1 o sea, ¿cómo les agrego? tal vez están apareciendo en otro lado a la mitad del mapa no tengo idea bueno, aquí ustedes se mueven con con clic derecho lo sostienen y con el scroll del ratón van hacia adelante o hacia atrás se van moviendo hacia los lados etcétera y van avanzando aquí no sé cómo poner a ver medio un cajero ¿cómo pongo un cajero aquí? bueno, a ver spawns animales ítems vehículos ninguno sería algo que me sirviera robots estos son los caminos navegación modos no sé qué es eso y pues bueno, a ver creo que es así no o no me aparece nada no me carga a ver voy a large escoger la casa 10 y seleccionar así no snap transform vamos a ponerlo en 5 no sé qué sea pero bueno no, no pasa nada no me agrega las casas tal vez otra aquí sí sirve el scroll del ratón no snap rotation transform es que le pongo aquí un 2 no no me agrega nada extraño vemos small un block de estacionamiento vuelvo aquí no bueno vamos a poner los spawns de de vehículos no sé no sé a ver la luz no es que ya no terreno materiales detalles recursos recursos a ver si si vemos aquí voy a aquí aumentan la densidad de estos son pinos árbol 1 árbol 2 son los tipos de árboles rocas etcétera aquí de map maple no sé qué es eso árbol 1 árbol 2 y la vida la vida de cada árbol en este caso pues está bien son recursos y creo que le damos aquí a bake resource se ve un poco lento porque empieza a cargar todos los recursos sobre sobre el mapa entonces a ver está muy lento lo dejamos que que vaya cargando vean como se talentó así me hizo cuando puse todos los detalles de del suelo de las flores y de las rocas de acá arriba etcétera bueno igual igual vemos que también sigue en desarrollo no sé qué tanto ustedes hayan podido crear un mapa este yo lo llevo en no sé una media hora de desarrollo y va muy bien pues hasta ahora a mí me ha gustado mucho esto se ve que va a dar para más para mucho más a ver aquí le voy a poner es que guardar como que ahí se traba un poco guardar de nuevo por si acaso y se queda se queda ahí parado ahí ya está el programa se traba vamos a ponerle exit y vamos a ver si funcionó lo que dice si no pues bueno esto sería como un preview un preview del proyecto hitwork que voy a ir empezando para desarrollarlo y después jugar con ustedes ya sé lo que voy a hacer ahorita voy a poner una carretera que está aquí caminos caminos autopista camino de concreto 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 como de no sé como de un camino blanco una línea blanca amarilla línea amarilla a ver lo voy a poner este un camino así como de tierra y como lo voy a poner vamos a ver un camino que los lleve cerca de las montañas como de aquí a por aquí luego vamos más acá a ver si no está muy despegado del suelo lo podré meter más creo que no así lo vamos haciendo para que vaya rodeando el mapa y pues bueno esto sea como una una autopista que lleve hacia todo de esta se va a ir dividiendo hacia hacia ciudades bueno no poblados pueblos no sé vamos a aquí darle una curvilla hacia allá este este es un camino no es una no es una autopista ni nada tiene que ir pasando por todos los puntos vamos a acercarme más allá que ya no veo me gusta ahora lo que implementaron puedo subir más los gráficos sin sin temor a que se esté crasheando las veces anteriores lo subía y me daba problemas o no sé si tal vez esos fueran los servidores en esos tiempos pero yo sentía que era por los gráficos así que los bajé a lo más en los videos anteriores ahora los tengo digamos que al medio y me va muy bien no quise subir todo pues no me arriesgo todavía porque todavía sabemos que es la beta y no va a dar de sí como debería aunque el motor si es muy muy rápido ya tiene más calidad y pues ahí está mi camino todo esto va a ir por las orillas para que digamos que tengan una idea de hacia dónde va todo después voy a hacer más islas por allá tal vez un un espacio más grande en vez de solo islas pero quería empezar primero por algo más pequeño el mapa es muy grande para no limitarme a hacer un mapa muy pequeñito y que después pues quisiera hacer algo mejor y tuviera que empezar de nuevo entonces agarré uno antes del más grande tampoco para hacerlo tan tan grande y tardarme tanto aunque bueno ustedes van a verme el desarrollo ustedes me pueden decir pon esto aquí haz esto ahí etcétera como a ustedes les guste ya yo veo si en serio si lo puedo poner ahí o si quedaría en ese lugar yo lo estoy haciendo así porque pues pienso un poco en en los mapas de los juegos como son o sea a mí no me gustaría poder llegar al final del mapa y caerme y aquí si tú tienes agua limitándote llegar al final del mapa si tú llegas a esta orilla que se ve hacia allá llegas ahí te paras y ves pura agua pues piensas que no hay nada hacia allá hacia los otros lados va a haber otras islas una isla más grande central que va a ser donde pues va a estar todo todo digamos el loot donde se van a juntar más personas o en este caso va a ser un servidor con un muy buen espacio para jugadores y voy a ver si lo puedo poner dedicado para que todo esto esté online siempre aunque yo no esté aquí y pues puedan disfrutarlo entre todos ustedes gente que me sigue gente que no me sigue gente de internet no sé que les guste este juego y pues quieran probar mi servidor no aquí ya demasiado demasiada carretera pero es lo malo por eso decidí hacerlo en capítulos porque esto es como que les da una idea de lo que es un desarrollo de un juego real o sea ustedes creen que ah un tarnas lo hizo un niño etc pero esto es lo que tiene que hacer alguien o sea 16 años creo que si 16 y vean todo lo que tuvo que hacer para que ese mapa en el que ustedes juegan que prácticamente está en una muy buena calidad o sea hablo del principio tenga pues esa calidad esa jugabilidad ustedes lo tuvieron empezaron a jugar les gustó etc pero pues todo esto por lo que él pasó al hacer el juego desarrollar los personajes las armas no sé los spams todo y eso es programación esto que yo estoy haciendo y que ustedes hacen creando sus mapas es algo ya muy sencillo que pues él lo hizo nada más para quitarse un poco de trabajo yo pienso eso yo lo haría por eso quitándome un poco de trabajo para que las personas mismas vayan desarrollando cosas y el juego vaya creciendo demasiado sin que nosotros necesariamente tengamos que estar ahí viendo cada paso del juego cada paso exacto como vamos a poner esto aquí como va eso allí etc y bueno aquí no se uno bueno ahí queda un pequeño espacio y ahora no se como que ya aparezca ya le di toda la vuelta a la isla como hago para que aparezca a ver break roads supongo que esto es como crear sí oh perfecto aunque como que se desaparece un poco va como hacia adentro y hacia afuera y así oh chet en donde hay relieves de la tierra donde varía la tierra es donde va hacia abajo y hacia arriba como por ejemplo aquí aquí el pasto está prácticamente por encima bueno eso le da un toque mejor aquí va bien va bien va bien etc etc bien 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 por aquí igual todo bien a ver me voy a ir más hacia arriba pues por ahora se ve muy bien ya nada más tal vez no sé si no esté implementado lo de las casas pero yo en internet ya había visto que ya se podía por eso quise venir lo traté de hacer no supe cómo si quieren ustedes díganme en los comentarios cómo y bueno esto va a ser es una vista muy rápida hip world esto solamente es una isla vean qué tamaño es y ya es posible jugar para demostrárselo y ya para terminar este video voy a dedicar un spawn de un spawn de players y me voy a meter aquí me voy a poner a ver dónde les gustaría aparecer a ustedes si estuvieran jugando mi juego bueno en mi mapa yo creo que les gustaría aparecer acá en medio de estas dos montañitas vamos a ponerlo aquí en un lugar que no tiene ventaja no tiene desventaja etcétera vean el tamaño del muñeco y el tamaño del mapa prácticamente esto es ya un mundo ahí lo puse bueno viendo hacia el otro lado no sé por qué ángulo vamos a moverlo radio ese enoje ah ya es que estoy moviendo el que traigo aquí en la en la flecha a ver por aquí para verlo si hacia allá entonces este le vamos a dar le doy borrar borrar aquí sac ahora ya lo tengo aquí lo vamos a poner aquí viendo hacia adentro vamos a guardarlo ah ya se miren me voy a poner un carrito aquí vehículos a ver animales no no cambia no quiere cambiar aquí esto que es ítems animales no esto sigue siendo un ítem vehículos pues creo que eso todavía no estaba me quería poner un carro para poder dar la vuelta sobre mi autopista bueno sobre mi terreno save de nuevo por si acaso listo exit ahora vamos a play single player hit world play vamos a aparecer creo que en el único spawn que tenemos espero no aparecer en medio del mar hace rato entré a jugar y aparecí en medio del mar y ok aquí estamos esto sería lo que ustedes tendrían cuando jueguen en mi mapa donde está mi carretera estaba por aquí no no la veo no la veo aquí está esto ni siquiera es una carretera solo es un camino las plantas se meten aquí creo que lo voy a tener que levantar un poco y bueno vean lo que les digo hacia allá un mega mundo ni siquiera les veo el fin y hacia acá por donde acabo de venir también lo que les digo ya tengo rocas tengo agua bueno agua por allá y todo eso ustedes si vienen aquí y ven que ah no hay nada perfecto no vamos para allá ya no probamos nada de eso y pues eso le da un toque mejor no si ustedes quieren darle como ese toque de infinito a su mundo pues les recomiendo hacer islas o un mundo muy grande en medio de agua para que así no vean el final y no estén con ese bug de que se acercan al final y se caen y se mueren y pues bueno esto es hit world no sé por qué está de noche quédense y acompáñenme mientras lo desarrollo espero les guste les esté gustando denle like favoritos y suscribanse eso es muy muy importante más que nada like likes 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 para que yo siga trayendo todo este contenido ya después vamos a esperar a que pueda implementar los árboles las casas y todo eso aquí vemos como un bug que se me desaparece el camino pero bueno para ir empezando esto va muy bien bueno espero les haya gustado ya saben denle like y todo eso y hasta la próxima y no olviden seguirme en mis redes sociales facebook twitter google plus y steam hasta la próxima chau chau